En el escándalo, nuevamente Sara Sosa vuelve a hablar y reveló detalles desconocidos de los últimos momentos de la vida de José José, esto durante una conversación en redes sociales. A pesar de que una de las diferencias más grandes con sus hermanos mayores, José Joel y Marisol Sosa, es justamente que ellos querían conocer hasta el más mínimo detalle de la partida de su padre, Sara prefirió revelar esta información a través de una plática en redes sociales con el pastor Dion Ibaez. Y así comentó los últimos momentos del príncipe de la canción. Yo estuve con él literalmente todo el proceso, aguantando su mano. Yo le dije a él, estaba orando minutos antes de que falleciera y le dije, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y el momento en que yo dije que se haga tu voluntad, paró su corazón y se fue dormidito. Estábamos todos ahí, todos los enfermeros, toda la familia. Recuerda, antes de fallecer su padre, observó un atardecer y le pidió a Dios un milagro. No, le digo, Dios mío, lo que yo pidiera por solamente poder ver otro atardecer con mi papá. Wow. Y lo que me responde Dios en el espíritu fue, los mejores atardeceres los va a ver conmigo. Sara Salazar también aseguró que su papá jamás perdió el piso. Papi aún, hasta llegando ya al final de su vida, nunca se creyó José, ni el príncipe. El príncipe. Era José, era Pepe. Sin dar más detalles de lo que fue la vida o muerte del príncipe de la canción, Sara confesó que su hija Belén ya sigue los pasos de su famoso abuelo y muestra inquietud por la música. Se sienta en el piano o agarra la guitarra, imagínate, ella es chiquitita, entonces agarra la guitarra así todo raro. Pero yo creo que lo más importante como padres uno no es forzarlos, creo que se dice, porque luego ellos como que a lo mejor les quitas el interés. Por el momento, sus hermanos mayores aún no han contestado a estas declaraciones. La también cantante se encuentra participando en el ámbito musical, haciendo streaming dirigidos a la comunidad que comparte con la religión que profesa en el país vecino. No te importa qué dirán, yo creo en ti, yo sé, mi hija, que tú volarás, aunque yo ya no pueda más, volar aquí. Informó para Televisa Espectáculos, Gary Alejandre. No quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos.